El mafioso Zapodrilo, el comandante Leuterio Elvis Quijano, el simpático Adalberto Tito Sánchez. Sin duda alguna, estos tres personajes han convertido a Luis Felipe Tobá en uno de los actores más solicitados y reconocidos, tanto en la pantalla grande como en la chica. Pero para recibir estas grandes oportunidades, Luis Felipe tuvo que picar piedra y luchar contra corriente durante muchos años. Esa difícil etapa de sus inicios, además de una infancia alejada de su madre, y la repentina y escandalosa noticia de la existencia de una hija que por muchos años mantuvo en secreto, son tan solo algunas de las paradas que haremos en el camino de estas historias engarzadas de Luis Felipe Tobá. Bienvenidos. Luis Felipe Tobá nació el 2 de diciembre de 1959 en Puebla, Puebla. Él fue el tercero de cinco hermanos que conformaban la familia Tobá Ferriño. Cuando Luis Felipe tenía tres años, sus padres decidieron divorciarse y él y su hermano Agustín se quedaron en Puebla con su padre, mientras que el resto de sus hermanos se mudaron a la Ciudad de México con su madre, quien posteriormente se volvió a casar. Al lado de su padre y abuela, Luis Felipe fue educado en un ambiente estricto pero amoroso dentro de la conservadora sociedad poblana. Mi padre, era algo que nunca he entendido por qué lo hacía. ¿Qué hacía? Nunca lo he entendido, me pegaba, me pegaba porque borraba el cuaderno y a mí me daba pavor el tener que regresar a mi casa, porque lo primero que hacía después de comer era la tarea. Entonces le agarré una especie de... ¿De miedo a la tarea? Mi malversión a la tarea y evidentemente una mirada con un dejo de rencor a esa parte de la personalidad de mi papá, porque se me hacía muy injusto, yo creo que a los niños no hay que pegarles. Pero feo, les daba sus buenas parísas, pero buenas. Y ahí de mí si me metiera, porque me tocaba a mí también. ¿Dónde buscabas refugio tú en ese momento, en tu abuela? No, debajo de la mesa. Debajo de la mesa. O debajo de la cama, porque eran sitios a donde mi padre no podía llegar. Además mi abuela también era producto de esta educación cuasi fascistoide, que es muy poblana, de que la letra con sangre entra ahí. ¿Le tenías miedo a tu papá como tal? De cuatro a seis, sí. Horrible. Y ya en adelante, una vez habiendo superado esa dificultad, mi padre era el ser más amoroso que te puedas imaginar. Mientras la relación con su padre era estrecha, Luis Felipe apenas veía una o dos veces al año a su madre. Hay que irle a reclamar a mi mamá, ¿no? Porque todas esas ausencias me están pesando ahora y que me han acarreado una cantidad de... de... de traumas que con terapia he podido sacar adelante. Yo los iba a visitar, pero hasta que pude. Porque después ya no me lo permitía. Mi esposo. Mi abuela llenaba muy bien ese espacio. Lo que sí es que evidentemente era mi abuela, no era mi madre. Pero yo no tenía carencias de tipo afectivo. Yo no fui un niño que haya sufrido de... Quiero a mi mamá y me siento muy mal. ¿Y qué pasaba cuando ibas a visitar a tu mamá? ¿Cómo era tu encuentro con ella? Me daba mucha alegría. Me daba mucha alegría porque... Evidentemente era como... Como un regalo, ¿no? Como el... Todo el esfuerzo de una temporada para que en las vacaciones podíamos ver a mi mamá. Le llevaba yo regalitos y eso. Y al fin niños... Pues lo tomaban muy en cuenta, ¿no? Estaban felices. Pero a los 14 años, la vida de Luis Felipe dio un giro de 180 grados cuando su padre falleció repentinamente al fallarle el corazón. Papá. Se murió frente a mí, platicando conmigo y dijo así... Ay, me está faltando el aire. Y ya... Lo iba a extrañar para siempre que... Que tiene una responsabilidad enorme al sentir que... Te quedabas al frente un poco. Me iba a quedar huérfano. Fue entonces que doña Marta, su madre, vino por sus dos hijos, Luis Felipe y Agustín, para llevarlos a vivir con ella, con sus hermanos y con su nuevo marido, a la gran capital. Yo era el más feliz porque la Ciudad de México me hacía... Se me hacía algo... Verdaderamente... Misterioso, interesante. Y siempre andaba en el cine, en el teatro, en la calle, en el metro. Le encantaba el metro, pues nunca lo habían visto. Y me subía de ida y luego me regresaba, y me subía de ida y luego me regresaba, porque me parecía maravilloso, me parecían maravillosas las escaleras eléctricas. Con el arribo de Luis Felipe y Agustín, la familia Tobar Ferriño y Aguirre Ferriño, finalmente se convirtió en una sola. No recibieron muy bien en casa mi mamá. No, mi madre... Incapaz de juzgar... Las decisiones que tomó mi madre. Pues yo creo que al principio les costó trabajo, nada más que no decían nada. Pero se adaptaron pronto. Tenías un hermano. Tenía un hermano, sí. ¿A quien tú le llevabas cuántos años? A quien yo le llevaba... 11 años. Cuando quiso juntar las dos familias, yo le preguntaba, pues, si estos de dónde salieron, ¿no? Y nos explicó cómo estaba la situación, ¿no? Oye, ¿qué crees? Como que vas a tener que compartir esta casa con dos o tres personas más. Mis hermanos... Son seres que yo amo muchísimo. Mi hermano Alejandro, sobre todo. Y la familia nueva que estaba formando mi mamá, que era yo y mi hermana, junto con mi papá, pues era bastante agradable. Yo creo que nos la pasamos bien. Y mi esposo, el actual, no... No hacía diferencia de uno y de otro. Mi marido era un tipazo. La verdad es que era un tipazo, lo recuerdo con mucho calma. Mi papá yo creo que se divertía con él. Más que conmigo, Ana, porque como Felipe siempre ha sido así como bien alegre, bien contento, bien entusiasta. Pues yo recuerdo que sí se llevaban bien. Vivir en la Ciudad de México no solo representó para Luis Felipe la oportunidad de reencontrarse con su familia, sino también de dedicarse a la actividad que desde niño se había convertido en su vocación, la actuación. Cuando tenía 17 años, se fue a Cancún. Estuvo como un año. Y cuando regresó, supo de la escuela de teatro, me dijo, inmediatamente se metió. Un día yo llegué a la escuela de teatro a pedir informes, abrí la puerta de la sala Villa Urrutia, vi lo que estaba pasando en el escenario y yo dije, yo de aquí soy. Luis Felipe definió totalmente su vocación luego de estudiar la licenciatura en arte teatral, aprovechando una beca en dirección actoral en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, tras la cual regresó decidido a convertirse en un gran actor. Yo hacía una obra de teatro que tenía mucho éxito, que se llamaba Sucedió Entre Changos, fíjate nada más. Que es una obra donde hacíamos acrobacia, nos habíamos ganado premios a lo mejor del teatro infantil del año. Y un día, cuando acabó la función de teatro, porque el director de la obra, para no pagarme, me dijo que estaba Alfonso Arau viendo la función y que no tenía para pagarme, pero que me tenía una buena noticia porque Alfonso Arau le había pedido que fuera allá a visitar las oficinas el otro día. Me platicaba que iba a hacer una película con Alfonso Arau, y yo decía, ahí está loco, ¿cómo? Se está haciendo atritos él solito. No, pero ya cuando vi la realidad me sentí muy contenta y lo felicité. Me invito a hacer un personaje de su película que se llama El Tacos de Oro, que era sobre el Mundial de Fútbol, y quedó muy mala, espantosamente mala. Pero trabajé con Alfonso Arau, fue estar trabajando con un maestro. 25 años tenía Luis Felipe cuando debutó en la pantalla grande en 1985 con esta cinta. Sin embargo, la carrera del actor tardó en despegar, ya que se enfrentó a muchos obstáculos al cárcer del estereotipo que los productores consideraban como ideal. Y el talento artístico es muy difícil que te dejen mostrarlo, si es que no va acompañado de una prueba donde regularmente el filtro que no pasas es el de la belleza física. Mi mamá me decía, tú estás bien guapo, mijo, entonces sal y enfréntate con valor, porque seguro hay más feitos que tú. Yo le decía, no te preocupes, hijo, si tú estás guapo, ¿sí? ¿Qué te preocupas? Ya verás cómo te va a llegar la oportunidad. Me decía, no mamá, pero es que me rechazan. Pero eso no lo doblaba. Tuve que hacerme más competitivo, tuve que desarrollar más habilidades que los demás, tuve que leer dos libros más que los demás, tuve que quedarme dos días más, o sea, de la semana, lo que los demás hacían cinco, entrenándome físicamente. Tomaba clases de canto, tomaba clases de baile, tomaba clases de acrobacia, tomaba clases de esgrima, tomaba, agarraba hasta cables pelones. ¿Y hubo quien te despreció, Luis Felipe? Uy, sí, pero podría hacerte dos listas, como del directorio telefónico. Pues a ver, empecemos. Me corrieron de producciones por feo. Me eliminaron de producciones porque no estaba yo dentro del estereotipo físico. Lo voy a decir sin ningún halo de soberbia, pero con todo el orgullo del mundo, porque el talento agrede. Y porque en determinado momento tu capacidad, siendo mayor que la de los demás, simple y sencillamente no estás, porque no quieren que estés. Me acuerdo que veíamos el periódico juntos y decía, vas a ver, algún día los voy a convencer de que soy galán. Pues sufría mucho, sufría mucho. ¿Cómo no voy a sufrir mucho? Porque además lo hicieron en momentos donde mi carrera era muy vulnerable, cuando tenía entre 25 y 30 años, cuando tenía todas las ilusiones por delante. Y por no angustiarme a mí no me decía nada, pero yo siempre le decía, no, tú vas a poder y vas a ver cómo sí lo vas a hacer. Tengo que volverme a levantar y que voy a partir otra vez de cero. Pero me crecía el castigo. ¿Alguna vez? Me aprendí a crecer el castigo. ¿Alguna vez dijiste, ya, basta, esto no es para mí? Sí. Una vez yo no tenía trabajo y me preocupaba mucho. Y un día vi que en el periódico solicitaban jóvenes para ir a atender grupos de animación. Había que hablar en inglés. Comercié al tipo de que hablaba yo inglés. Y ya una vez subido en el autobús que nos iba a llevar a Cancún, cuando iba yo por la ciudad de Córdoba, me quedé viendo a mí de alrededor y vi los jóvenes que me acompañaban. Sentí que estaba abandonando mi vocación y que estaba convertido en un acto de cobardía. Porque lo que estaba haciendo era evadirme de una responsabilidad que yo había asumido el día que tomé la decisión de convertirme en actor. Y me bajé en Córdoba. Era una gasolinera. Y de ahí me fui caminando a la estación de camiones y me regresé a mi casa y dije actor. Actor siempre. Siempre ha sido muy consciente de que su tipo es muy característico. Y más allá de si es bonito, es feo, es adecuado, es carita o no es carita, yo creo que tiene unas características únicas como actor en el sentido de que finalmente yo creo que el talento va mucho más allá de cualquier estereotipo. Luis Felipe y yo lo sabemos, es el tiempo de los feos de alguna manera. Entonces en este sentido creo que es uno de los feos más feos y le vamos siguiendo los pasos. Ha demostrado él como muchos otros, yo no porque yo soy guapo. Que el talento está en otra parte, no necesariamente en una cara bonita. Y en ese sentido es una de las gentes que ha logrado convencer a los productores tanto de cine como de televisión que una cara fea puede dar muchas más cosas. Felipe tiene un gran carisma, es un excelente actor, es un gran conversador, es un excelente maestro porque te tiene embobado a horas. Digo, pueden ser las 5 o 6 de la mañana y él sigue hablando y uno está ahí con la baba caída. Y yo creo que eso es lo más valioso que él tiene, ese carácter y ese espíritu de lucha. En esa época difícil de sus inicios, Luis Felipe no solo contaba con el apoyo incondicional de su madre. Gabriela Cedillo fue el nombre de la mujer que en aquel tiempo compartía su vida con el actor y con quien vivió durante 12 años. Y fue una etapa muy feliz de mi vida, no necesitaba estar casado. No necesitaba el tener un documento para que pudiera sentirme comprometido con el amor que tenía por ella y ella por mí. Era una pareja que muy solidaria, se ayudaban mucho, ella lo ayudaba mucho también a él, lo impulsaba, le compartía su vida y también Luis Felipe. Lo quería, pues le entendía, lo comprendía, lo apoyaba. Pero yo me acuerdo que era maravilloso entrar a su casa porque como los dos eran gente de teatro, siempre había gente de teatro ahí metida, gente de televisión, gente de cine. ¿Por qué no te casaste con ella? Porque... Porque no quise. Porque no quise, porque sentía que no tenía en ese momento la posibilidad de asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Sí se iban a casar. Una vez hasta Gaby me estaba diciendo que ella iba a usar el vestido de su mamá. Tal vez en el fondo sabía que no me iba a quedar para siempre con ella. Gaby lo quería muchísimo y a mí se me hace que a lo mejor Gaby estaba muy desesperada por tener hijos y a lo mejor eso fue lo que los separó un poco, que no podía tener hijos. Pero pues yo creo que Felipe ya no, ya andaba por ahí echando ojito por otro lado. No, no me porté mal. Bueno, ahí fue cuando me volví medio mentirosillo, pero ya después le corregí. Tampoco me voy a ser el santo niño de Atocha, ¿no? Ya sabía ella que la engañaba, pero yo creo que Gaby durante mucho tiempo se hizo la loca. Gaby me habló y me dijo que Luis Felipe andaba con una muchacha. Yo le decía, no, Gaby, ¿cómo crees? Si Felipe te quiere mucho, ¿cómo crees? No, sí señora, sí, yo sé que anda con alguien. Me separé de Gabriela y la seguiré agradecido toda la vida por el apoyo que me dio, por el amor que me tuvo, por la paciencia, por la tolerancia, por haber visto en mí una persona con la que se podía convivir durante tantos años. Cuando ya supe la verdad, sí, dije, no, pues estás muy mal. Si Gaby te quiere, es un amor de muchos años, ¿cómo se va a acabar? Sí quería mucho a Gaby, pero que Estrella era su complemento, o de Estrella, perdón, este, Gaby, que Gaby era su complemento. Me dijo, mira mamá, una es la tranquilidad, el amor y la otra es la pasión. Tras la ruptura con Gabriela, Luis Felipe no solo continuó su relación con Estrella, sino que se convirtió en papá de una niña, María Fernanda, con la que solo convivió sus primeros meses. Y Felipe dejó de venir como tres días aquí a la casa, y yo estaba muy preocupado, y fue cuando me dijo que tenía una niña y que se había quedado en el hospital, cuidándola. Y lloraba como desesperado, porque decía, es que está tan chiquita, tan tiernita. No mamá, no la puedo dejar. A mí me la trajo aquí cuando la niña tenía como tres meses. A mi mamá no lo podía creer, y yo decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, pues sí, es que fíjate que está allá abajo en el carro con la niña, y subió con maleta, niña y chamaco, este, y la señorita esta. La mamá ya no quiso, este, ya no quiso que la viera. Nosotros éramos quienes íbamos a verla, mi mamá y yo, para ver cómo estaba, para platicarle, para llevarle, no sé, alguna despesa que Luis le había comprado, los pañales, ropa. Después de mucho tiempo, como de un año o dos años, se comunicó la mamá para avisarle a mi mamá que estaba bien y que estaban viviendo en Cancún. ¿Vives con algún tipo de culpa por esto? No, jamás, claro que no. Al contrario, digo, uf, qué bien estuvo así. De verdad, no lo hubiera podido haber hecho mejor. No hubiera podido haber sido mi mejor padre, ni más responsable. A principios de los noventas, surgió lo que fue denominado como el nuevo cine mexicano, donde el perfil de actor de Luis Felipe encajaba perfectamente, convirtiéndose así en uno de los actores más recurrentes en la pantalla grande, gracias a películas como Ciudades Ciegos, El Bulto, Principio y Fin, Dos Crímenes, El Callejón de los Milagros, Bienvenido, Welcome, Sin Remitente y La Ley de las Mujeres. Poco a poco empecé a verlo así en papeles chicos y todo eso, y fue así como, pues maravilloso la forma en que él fue acomodándose en el ambiente. Pues hay personajes memorables, ¿no? El Elvis y el del Callejón de los Milagros, y en fin, yo creo que sería injusto decir uno concretamente. Yo creo que el personaje que ha marcado a Luis Felipe contundentemente, pues en primer lugar es el mismo, ¿no? Su honestidad, su pasión por la carrera, su manera de entregarse y comprometerse con sus compañeros. En uno de los mejores momentos de su carrera, Luis Felipe Tobar conoció a la mujer que lo hizo sentar cabeza y convertirse en esposo y padre. En 1995, mientras Luis Felipe filmaba la cinta Silanzo y Perejil, lo invitaron a participar en una obra apoyada por un proyecto llamado Teatro Clandestino. Cuando el actor llegó a la primera lectura del libreto, se encontró cara a cara con su destino, una mujer llamada Guiomar. Guiomar era alumna mía, y yo le pedí a Guiomar que me hiciera la asistencia de dirección, y allí se conocieron. Y yo llegué, y vi a Guiomar, y dije, no me iban a pagar un clavo, no me iban a pagar un solo centavo, y dije, esta de obra la voy a hacer, y de que me voy a cobrar, me voy a cobrar. No sabía que después iba a tener que pagar, y pagar, y pagar. Lo traería de n***. Para que a mí le pusieran, sí, no hombre, pero banqueteaba por Guiomar, guapísima además. Yo me acuerdo que escribía poemas. Era pelirroja, alta, muy atractiva, con mucha prestancia, muy desenvuelta, muy extrovertida. Se le decía Mucuyita. Y todo lo que Mucuy decía, todo lo que Mucuy quería, eso se hacía. Y Felipe encantado de la vida. Yo nunca había visto a Felipe guisar, y guisaba a Felipe. Iba al súper, lo que nunca había hecho, lo hacía con Mucuy. Estaba yo enamoradísimo, era yo el hombre más feliz del mundo, tenía a la mujer que amaba. Me parecía, y me sigue pareciendo, una mujer muy hermosa, muy inteligente. Nos la pasábamos muy bien. Yo sentí que había encontrado a la mujer de mi vida. Ya para 1998, la relación romántica entre Luis Felipe y Guiomar iba tan en serio, que comenzaron a pensar seriamente en la posibilidad de convertirse en padres. No se podía embarazar y no se podía embarazar. Y cuando fue a la iglesia de San Judas Tadeo a hacer investigación sobre Judas Tadeo, le pidió a Judas Tadeo, a San Judas Tadeo, que nos diera un hijo. Y el 28 de octubre de ese año, que es el día de San Judas Tadeo, se entera de que está embarazada. Cuando yo estaba filmando en Venezuela, tuvo una hemorragia muy fuerte, que pensamos que era la inminencia de un aborto involuntario. Y cuando llegamos, antes de ir al hospital, fuimos a pedirle a San Judas Tadeo que nos dejara nuestro hijo. Y cuando llegamos al médico, el corazón de Tadeo lo oímos la chica por primera vez. Entonces Tadeo no se podía llamar de otra forma, más que Tadeo. Evidentemente no le íbamos a poner Judas, ¿no? Por eso, ¿qué culpa tiene? Se llama Tadeo, en honor de San Judas Tadeo. Y aunque en su juventud Luis Felipe se había declarado enemigo del matrimonio, cuando Guiomar tenía ocho meses de embarazo, decidieron darse el sí ante el juez. La boda estuvo padrísima, ¿no? Porque fue en Xochimilco, en las trajineras, con sus compañeros de trabajo, con la familia. Así, cuando Tadeo nació el 24 de junio de 1999, sus papás ya estaban convertidos en marido y mujer. ¿Cómo eres como papá? Yo pienso que con él soy muy divertido, aunque él más de dos veces me ha dicho patético, pero... ¿Tu hijo te ha dicho patético? Claro, una vez me dijo patético, otra vez me dijo cursi. Y regularmente me dice, ¡ay, papá! Que significa lo mismo, pero sin decírmelo, ¿no? Cuando alguien te hace, ¡ay, papá! No me quemes, o sea... Mi hijo es un jovencito que va creciendo muy bien, es muy inteligente, es muy amoroso. Un día que estaba yo ahí en el CED, estaba con Luis Felipe en las oficinas. Entonces le dijo al policía, dile a Tadeo que suba porque lo quiero ver. Y Tadeo le mandó decir, si me quiere ver, que baje. Sí, tiene su carácter. Como todo padre, no dejaba de hablar de él, ¿no? De que si lo despertaba en las noches, de que si le tenía que dar de comer, que si... Todas las novedades que un hijo te provoca cuando estás descubriendo lo que es la paternidad, pues a Luis Felipe no le paraba la boca de hablar de su criaturo, ¿no? Del buen Tadeo. Es insoportable cuando está de papá, sí. Porque no pela a nadie, lo cual es bonito. Él es un muy buen papá, quiere, adora a su hijo. Todo parecía indicar que en la vida personal de Luis Felipe nada podía salir mal, pero entonces su matrimonio con Guiomar comenzó a llenarse de problemas que desembocaron en un muy publicitado y doloroso divorcio. Para 1998, año en que la telenovela de televisión azteca Demasiado Corazón debutó en la televisión mexicana, Luis Felipe era un actor consagrado de la pantalla grande, pero no de la televisión. Su única experiencia en telenovelas había sido dos años antes, en Si Dios me quita la vida. Pero entonces llegó esta historia, policías, políticos y narcotraficantes, y el personaje del sapo Drilo, con el cual Luis Felipe Tobar comenzó a brillar con luz propia en Televisión Nacional. Televisión Azteca nos recibió a una generación completa de actores por los brazos abiertos. Nos abrió una puerta que yo espero que no se cierre nunca. Y la primera telenovela que hice fue Demasiado Corazón, y me sentí muy bien. Y luego me invitó a Rafa Gutiérrez a ser Cuando seas mía, y con él estaré agradecido toda la vida, porque me abrió una ventana que yo estaba buscando desde hace muchísimos años. El trabajo de Luis Felipe en Televisión fue tan bien recibido por el público, que se convirtió en una presencia recurrente en melodramas nocturnos de Televisión Azteca, como Todo por Amor, en el 2000, Cuando seas mía en el 2001, y Por ti en el 2002. Su carrera iba viento en popa, pero la carga de trabajo afectó su matrimonio con Guiomar. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, a la telenovela, salía a las 6 de la tarde, y después me iba yo a la hora del teatro, y estaba en la aventurera. Y salía a la 1 de la mañana, evidentemente mi mujer se quedaba sola. Él sentía, yo creo que tantos deseos de hacer cosas para su familia, para sus hijos, que no se dio cuenta que el tiempo que les dedicaba no era el que tal vez la mujer y el niño la necesitaban. Felipe dejaba de trabajar el domingo, y lo que quería era dormir, descansar, y Mucuy lo que quería era salir a la calle. Y yo lo comprendo, ¿no? Entonces tal vez ese fue uno de los motivos poderosos por los que hubo problemas. ¿Se sentía abandonada? Evidentemente se sentía abandonada, se sentía sola, se sentía abandonada. ¿Tú te dabas cuenta? ¿Hacías algo? Yo me daba cuenta, pero pensaba en ese momento que lo que estaba yo haciendo era futuro. En un esfuerzo por mejorar su cada vez más distante relación con Guiomar, Luis Felipe comenzó a levantar el proyecto de una película llamada Luces de Bengala, en el que ambos compartirían créditos, ella como guionista y él como director. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Y empezamos a tener dificultades de puntos de vista diferentes. Y yo no estaba de acuerdo, no iba a conceder con algo que tiene que ver con lo que estaba basado en mi experiencia. Entonces de alguna manera como que Mokui quería, no sé, ganar un poquito más de terreno dentro de lo que era la película. Y sí, Luis Felipe no estaba de acuerdo porque de alguna manera era su proyecto y estaba lanzando alumnos del set. El no coincidir generaba que tuviéramos fricciones. Y esas fricciones se fueron convirtiendo más grandes hasta que un día le pedí que me dejara dirigir mi película y que se saliera de mi set. Entonces me dejó que se saliera de mi set, me dejó dirigir mi película y esa noche ya no entré a mi casa. Llegaba como, o sea, después de hablar con ella sí se veía como un poquito ya más triste y los días, los días pasaban de lo que era la filmación. Y sí, sí se notaba que desde antes pues igual y tienen un poquito de disgusto por eso. ¿Quién tuvo la razón? Pues quién sabe. Simplemente pues fue el pretexto y la película ni se terminó. Luis Felipe y Guiomar se separaron y aunque el actor tenía la esperanza de que este alejamiento fuera temporal, llegó un momento en el que el divorcio se hizo inminente. ¿Tú estabas muy enamorado cuando te divorciaste? Muy enamorado, pero profundamente enamorado. O sea, no veía puerta, no había nada que pudiera llenar ese espacio, que suplir esa persona, que no había universo en el que yo me pudiera refugiar. Nunca había visto a mi hermano así tan triste, tan derrotado, tan oscuro porque se sentía que no tenía ganas ni de levantarse para hacer las cosas. Y tenía la novela, tenía el cine, tenía teatro, un chorro de propuestas de trabajo. Y lo hacía, lo hacía con, como lo sabe hacer él, pero no estaba contento. Cuando yo supe que estaba en un hotel, hablé con él y me lo traje para acá. Y aquí estuvo conmigo, poco tiempo. Estuvo también como unos tres meses. Pero todos los días lloraba, lloraba como desesperado. Porque quería mucho a Mucuy y le extrañaba y extrañaba a su hijo. Si lo que me provocó una sacudida de vida, la más fuerte que yo he tenido, es que me estaba convirtiendo en el hombre que nunca pensé que iba a ser. Luché con todas las fuerzas de mi alma para recuperar a mi familia y no lo logré. Y eso, eso sí lo considero un fracaso. Lo demás han sido escándalos y unos cuantos éxitos por ahí. Y como si el atravesar por un divorcio no fuera suficientemente doloroso para una pareja, el proceso legal de separación entre Luis Felipe y Guiomar acabó convirtiéndose en un escándalo para la prensa de espectáculos cuando comenzaron a surgir una serie de rumores y especulaciones relacionadas con el pago de pensión alimenticia para Tadeo y el convenio de divorcio en general. La mujer pedía una cantidad de cosas que Luis no se negaba a entregar, porque podía dar eso y más, pero yo creo que era la manera, la forma en la que la mamá de Tadeo las estaba exigiendo. Era más de lo que le correspondía, lo que se le debía de dar. El niño estaba muy chiquito y no eran tanto los gastos del niño, pero si ella pedía eso, pues eso se le dio, lo que ella quiso. Pero la mujer se excedía, ¿no? Y como Felipe lo daba, ella pedía más y Felipe daba ese resto y la mujer volvía a pedir más. Entonces, pues ya la cosa se tornaba un poquito más tensa entre ellos, ¿no? Y encima de todo, el ego afectado, la autoestima en el suelo, la carga de culpa que genera el no poder, el estar afectando a mi hijo, que inocentemente se había involucrado en esto. Él sigue muy atento de su hijo, que eso es lo más importante. Creo que tiene muy bien sentadas sus bases y, pues, ni modo, ni modo, a rehacerse, a continuar con la vida, pero sin atropellar a nadie. Cuando me sucedió a mí, me di cuenta que mi carrera había evolucionado, era cierto, porque los medios de comunicación estaban muy interesados en saber qué pasaba con mi vida privada. Y mi vida privada se había convertido en pública y tampoco me había dado cuenta. Superado el escándalo de su divorcio, al poco tiempo, Luis Felipe volvió a enfrentarse con las cámaras y micrófonos de la prensa que había descubierto a la hija desconocida del actor. Luis Felipe se encontraba pasando uno de los momentos más difíciles en su vida personal tras un muy ventilado divorcio con Guiomar, cuando un nuevo escándalo lo golpeó en la cara. Los medios de comunicación se enteraron que Luis Felipe tenía una hija en Cancún llamada María Fernanda, producto de su relación con Estrella, quien reapareció en su vida demandando sorpresivamente una pensión alimenticia para la niña, que ya tenía 13 años. Lo que ella peleaba era dinero. A ella no le interesaba que Luis Felipe viera a la niña, ni que estuviera con ella, ni que él se acercara a ella, porque ella hizo mucho escándalo y lo demandó por muchas partes. Entonces, como a Felipe no le gusta tener problemas, pues dijo lo que sea, lo que pide Estrella se le da y se acabó el asunto. ¿Por qué nunca antes de que se hiciera público que tú tenías una hija, estabas cerca de tu hija? Una, porque no sabía específicamente dónde estaba. Dos, porque no tenía mucho interés en creerlo e investigar. ¿Por qué no? Porque era una forma de evadir esta responsabilidad, porque sabía que no podía asumirla. Porque la vida no me daba de la posibilidad, tanto a nivel económico. En medio del escándalo de la demanda legal, Luis Felipe y su hija María Fernanda se reencontraron en una de las audiencias realizadas en un juzgado. La niña estaba muy nerviosa, Luis Felipe estaba muy nervioso. Yo me estaba también observando toda la escena. Me acerqué a la niña, mi mamá se acercó a la niña, la saludamos, le tratamos de dar un poco de calma. Y cuando ya todo se había solucionado o parte de, Felipe se acercó, le dio un beso y le dijo que estará a su casa y que qué bueno que ya estaba aquí. La niña sonrió y se sintió un poquito más tranquila. Yo le decía a mi hija, por el amor de Dios, si nos dejamos llevar por el melodrama al que estamos acostumbrados, nunca vamos a poder tener una relación y un historio de amor. ¿Tienes una relación con ella? Sí, y buena y muy buena. Mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Y no es una cuestión que tenga que ver con lo comodino de la comodidad, ¿no? No, sino con lo que siento que las circunstancias, como se me presentan ahora, ayudan a que sea mejor. ¿Tus hijos se conocen? ¿Conviven? ¿Qué? ¿Tus hijos se conocen? ¿Conviven? Mis hijos se conocen, pero no conviven, porque mi hija vive en Cancún y mi hijo vive en la Ciudad de México. Ya convivirán, ya convivirán, ya convivirán, porque cada vez que le digo a Tadeo que si pensaba que era todo suyo, nada más es la mitad, como que se le interesa mucho en convivir. Luego del escándalo, Luis Felipe volvió a concentrarse en su trabajo, participando en películas como La Hija del Caníbal, Fantasías, Siete Mujeres, Un Homosexual y Carlos, y la serie de televisión azteca sobre las muertas de Juárez, tan infinito como El Desierto, afianzando su estatus como actor de talento inagotable. Pero entonces, en el 2004, llegaron los Sánchez y la oportunidad de consagrarse en un papel que jamás hubiera soñado antes, Galán, protagonista de telenovela. La ventana grande me la abrió Martín Luna, con los Sánchez, que creyó que una telenovela no tiene que ser protagonizada por una mujer siempre, y que no tiene que ser María la... 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 ¿no? Sino que puede ser un hombre, como un corriente, como los que habitan en las calles, como los que vemos todos los días, que es un padre de familia. Pero ya descubrimos que, bueno, que los protagonistas somos nosotros. En la vida real un protagonista es alguien como Tito Sánchez, ¿no? Que es un galanazo. Y para el personaje, por lo menos el de Tito Sánchez, era como un casting perfecto, ¿no? Entonces, que llenaba y cubría las expectativas que podía haber de principio a fin, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? Me parece maravilloso que se hayan roto estereotipos. Yo creo que la televisión a veces sí juega mucho a eso. Y que en este caso tengamos la oportunidad de que Luis Felipe esté protagonizando una telenovela, que lo haya hecho también, y que además sea exitosa, demuestra que yo creo que... que todos tienen la posibilidad. Yo creo que ni siquiera lo he alcanzado a digerir, que ni siquiera he tenido oportunidad de verlo, más que muy pocas horas al día, cuando salgo a la calle, la gente me grita, Tito, Tito. Yo cuando voy a espectáculos masivos donde es mucha la gente que conoce a Tito Sánchez. Donde he perdido por completo mi identidad para ser Sánchez. Veíamos el periódico, me dice, mira, mira, lo logré, ahorita estoy de moda. Y le iba, ay, cálmate, ¿a poco sí? Y veíamos los periódicos y sí. Y yo creo que en todo México estamos cautivados por su personaje de Tito Sánchez, ¿no? Este... me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque es un hombre que ha trabajado, le ha echado todas las ganas, ha sudado por todo lo que ha logrado. Y yo creo que cuando las personas trabajan así, se lo merecen todo. Las paradojas de la vida son que luché durante tantos años para que se enteraran que me llamo Luis Felipe Tobar. Y hoy resulta que me llamo Tito Sánchez. Bueno, pero dejé de ser Elvis, ¿no? Cosa que agradezco porque ya estaba yo un poco harto de ser Elvis. Entonces me convertí en Tito. Definitivamente creo que Tito Sánchez entra entre los candidatos para ser uno de los personajes que quede dentro, muy marcado entre la carrera de Luis Felipe. Yo creo que les va a durar, yo creo que a Luis le va a durar mucho tiempo quitarse el Tito, el nombre del Tito, poner la camiseta de un lado y que le vuelvan a decir Luis Felipe. Porque es que el personaje pegó tanto y tiene tanta fuerza que ya la gente lo ve y se identifica rápidamente con el personaje. Y quisiera decirle al público dos cosas. Una, no me llamo Tito. Y dos, no soy millonario. Se los juro por Dios que no. No tengo ni en qué caerme muerto. Tengo una vida de un profesional, bendito Dios, cada vez más digna, pero muy alejado de la realidad de lo que sería Tito Sánchez. De la manera más inesperada, el éxito a nivel popular le llegó a manos llenas a Luis Felipe, quien ahora tiene que convivir con ese monstruo de dos cabezas llamado Fama. Entonces aprendí a que mi vida privada era pública y que el sentimiento de pertenencia que genera el espectador para con mi persona y para con mi trabajo era muy fuerte. Que yo ya no me pertenecía, sino que le pertenecía a los demás. Entonces eso me provocaba una carga de furia contra mí mismo porque no había sabido que me había convertido en candil de la calle oscuridad de mi casa. Que tener que luchar por no parecer perfecto me generaba mucha tristeza porque siempre he sido el ser más imperfecto. Ya finalmente salgo con lo que él ha aprendido a convivir y a seguir llevando, que forma parte de su trabajo, de los ires y venires, de las subidas y bajadas de esta carrera y de los dimes y diretes. La fama solamente ha servido para que la gente que más amo se vea afectada por decisiones tomadas por mí, por la conducta que tiene mi persona en determinados momentos en la vida, porque mis éxitos, mis fracasos o mis escándalos tengan que repercutir inevitablemente en terceras personas que nada tienen que ver en lo que yo hago. ¿Tu hijo es una de ellas? Mi hijo es una de ellas. ¿Quién más? Mi hija, mi madre, mis hermanos, mis alumnos. Se convierten en 300 y 300 no tienen por qué pagar los errores que cometo yo. Él sale de aquí, se va a las clases, termina a las 3 de la mañana. O sea, siempre está con mucha actividad y eso realmente es admirable. Yo creo que uno cuando puede hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien, te da la posibilidad de seguir creciendo. Y en el caso de Luz, bueno, le está dando clases y está haciendo que crezcan otros también. Muchas veces, muy cansado y creo que varios de nosotros hemos estado así, pero sin embargo ahí estamos, Luis Felipe, siempre con mucha interesa y con mucho sentido de responsabilidad de los compromisos que ha tomado. Me parece que ha sabido compaginar y salir adelante en todos los compromisos que se ha echado encima. Convertido en galán de televisión, la vida romántica de Luis Felipe fuera de los foros de la telenovela se convirtió en un blanco para los medios. Cada mujer con la que el actor salía era víctima del acoso de la prensa. Mira, Luis Felipe, yo te conozco. No, hombre, se tiene un pegue con todas las viejas, pero cañón, ¿eh? No, se va a dormir solo, pero el pegue sí lo tiene. Tiene un sex appeal maravilloso y siempre ha estado rodeado de energía femenina, ¿no? Siempre ha habido mujeres que están cerca de él, tanto por admiración, como por respeto, como por cariño, como por gusto, como por deseo. Hoy, Luis Felipe confiesa, por fin, estar nuevamente enamorado. Es un amor que me costó trabajo. Es un amor que surgió de... de... de algo absolutamente inesperado. alejado de lo que tenía que ver con... con... mi actividad cotidiana profesional, como es la televisión o el cine. Pero que lo conocí en el espacio que más amo, que es mi escuela. ¿Es alumna tuya? No. Es maestra de mi escuela. Y ahora es la directora operativa del SET. Primero, mi relación con él fue de alumna maestro. Y desde que entré, llevamos una relación muy estrecha, ¿no? De amistad. Después empiezo a desempeñar un puesto en la escuela. Dejo de ser alumna. Y, pues, empezamos a... a conocernos mejor. Empezamos a salir. Y la amistad se fue haciendo más grande. Y, pues, la relación también, ¿no? Entonces decidimos empezar a... a formalizar algo, ¿no? Me pasó el teléfono y me la presentó. Pero, pues, no la conozco. ¿Jetsemaní? Ah, ¿es ella? Pues, hasta ahorita lo sé. Pues, la conocí apenas en la escuela. Pero me imaginé que era la secretaria o era alguien de ahí, de la administración. Más no sabía que esa era. ¡Uf! Está contento, está lleno de vitalidad, está lleno de energía. Y es el caso de Luis Felipe. Cuando ha estado enamorado, no hay quien lo pare, ¿no? Es una persona sumamente apasionada. Yo conocí a Luis Felipe de una manera que no me imaginaba. Él tampoco, ¿sí? Y, pues, yo tengo la conciencia tranquila. Estoy contenta con lo que tengo, con lo que hago, con lo que soy. Y con lo que él es para mí, ¿no? Entonces, pues, dejad que los perros ladren. Verbo mata carita. Esta podría ser la frase que mejor define a uno de los más destacados actores mexicanos que tenemos en la actualidad. Y que ha logrado colocarse con su indiscutible talento en un puesto envidiable para muchos en el complicado mundo del espectáculo. Yo soy Mónica Garza. Les agradezco mucho habernos acompañado. Y nos vemos la próxima semana con más historias en Garza. Muy buenas noches. ¿Cómo describirías brevemente a la persona que has construido hoy? Soy el hombre que soñé ser de niño. Y de eso sí me siento muy orgulloso. Me pones nervioso cuando no me preguntas cosas. Así soy yo. ¿Qué le pasa, señor Sánchez? ¿Por qué cambió de opinión? No, no es que yo cambió mi madre y mi madre. Lo que pasa es que yo conocí a mí. La verdad es que sí, pero... Pero pues ahorita no, porque usted no entiende, ¿verdad? Ya, estate quieto. Vamos a darle gusto al gusto. Y antes de que empecemos a poner llamas y familias y esas cosas que tú quieres... No, no, no. Métete ya en 104. Te quiero mucho, yo. Me cansa la escena. No, no, no. No les metemos ya a jugar al... Aquí te trata. ¡Gracias por ver el video!